La primera lectura de hoy está tomada del capítulo segundo del libro del Génesis. Hay que decir que en estos dos primeros capítulos del Génesis y de toda la Biblia aparecen dos relatos distintos del origen del universo y del origen del hombre. Los dos pasados días, es decir, el lunes y martes de esta semana, hemos escuchado el primer relato, que es el que va llevando un orden que finalmente se completa en una semana. Según ese orden, al sexto día Dios crea al hombre y el séptimo día lo santifica con el descanso. Ese es el origen del sábado para los judíos. Ese es el primer relato de la creación. Pero luego, en el capítulo segundo, a partir del versículo cuarto, aparece un segundo relato de la creación. En ese segundo relato se describe como centro del obrar de Dios la creación del hombre. De modo que, estando el ser humano al centro, alrededor, podríamos decir, como protegiendo y al mismo tiempo como expresión del amor que Dios le tiene al hombre, aparece ese jardín, ese jardín precioso que se llama el Edén. Junto con el Edén, lugar de delicias, también aparece la delicia de la amistad divina y también aparece el mandato de Dios que pone restricción al hombre con respecto a uno de los árboles del jardín. Claramente se trata de un relato que está cargado de hermosos símbolos y que por eso debemos saber entender. En primer lugar, pensemos en eso del jardín. No sé qué idea pueda tener cada uno de nosotros sobre lo que es un jardín. Para muchas personas, un jardín solamente es un lugar hermoso que ha sido cultivado con cuidado. Pero lo que sucede es que el jardín es el lugar donde Dios ha puesto al ser humano originalmente. Y esto quiere decir que ese jardín es como una señal del propósito de Dios para toda la creación. Dicho de otro modo, lo que es necesario hacer con el jardín es lo que Dios quiere que el ser humano haga con la creación. Por eso hay un verbo que es clave aquí y es el verbo cultivar y otro verbo clave, cuidar. El ser humano disfruta ciertamente del jardín, pero no debe olvidarse de esos otros dos verbos, cuidar y cultivar. O sea que la relación del hombre con la creación debe estar marcada por esos tres verbos. Cuidamos, cultivamos y disfrutamos la creación. Lamentablemente, una mentalidad egoísta ha llevado a exagerar el uso y el disfrute de la creación, pero de una manera irresponsable. Esto va en contra del pensamiento bíblico. Por ejemplo, cuando de una manera irresponsable se utilizan los recursos de la naturaleza hasta agotarlos, cuando destruimos las fuentes de agua, cuando llegamos incluso a extinguir especies de animales, pues estamos contradiciendo el propósito del génesis, el propósito que hemos oído en esta lectura. Lo que Dios quiere de nosotros no es que convirtamos el jardín en una especie de basurero, ni que convirtamos ese jardín en un desierto estéril. El propósito es que lo cuidemos, que lo cultivemos y que así podamos disfrutarlo. Así que esta es una enseñanza interesante del texto de hoy, cómo desde el principio la Biblia nos da la medida exacta de lo que llamamos ecología. Está muy bien el pensamiento ecológico en la medida en que nos invita a ser responsables con nuestra casa. Precisamente de la palabra casa en griego, es decir, oikos, de ahí viene la palabra ecología. La ecología es el estudio, es el tratado sobre nuestra casa común. En ese tono nos ha hablado también el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. En esa encíclica precisamente nos ha invitado a mirar la creación como nuestra casa común, la casa que todos debemos cuidar, y eso es parte del mensaje de la Biblia. Pero cuidado porque también hay una ecología que exalta tanto la naturaleza inanimada, que mira al ser humano como si fuera una especie de plaga, una plaga que no se puede convertir de su perversión, de hacerle daño al resto de la naturaleza. Entonces se da así una contradicción, porque hay gente que quiere tanto la casa que no quiere habitantes en esa casa. Es decir, detestan la presencia del ser humano y la naturaleza, y miran entonces la limitación de los nacimientos de los seres humanos como la lógica consecuencia de su modo de pensar. La Biblia tampoco apoya eso. En síntesis, la Biblia no apoya el uso irracional de pura explotación y destrucción de la naturaleza. Pero la Biblia tampoco apoya esa actitud de adoración frente a la naturaleza y de veneración frente a los animalitos y las plantas, hasta el punto de ver al ser humano, que finalmente es el habitante más digno, el habitante egregio de esta casa, mirarlo como una especie de estorbo. Es precioso el equilibrio bíblico. Nosotros somos los dueños de casa, pero por ello mismo tenemos una hermosa responsabilidad de cuidar, cultivar, embellecer y disfrutar. ¡Gracias!